¡Suscríbete! Que le voy a dar tenga una temática Encontré esta canasta de mimbre Que el tamaño me parece ideal Además tiene un asa y esto me va a ayudar mucho Porque compré ahí unas cositas que llevan ganchito Entonces de aquí vamos a colar Mira, por ejemplo, esto que tiene el ganchito Vamos a ponerlo aquí centrado Y para que no sumara tanto Le vamos a poner aquí un poco de silicón Y eso nos va a ayudar A que queden más o menos fijos No se preocupen si queda ahí como una plastita Después lo tapamos con un armito Y esto si queda así colgando también nos sirve Para rellenar un poquito más la canasta Esto que es como Un cojincito para que ponga su cabecita A mí se me ocurrió que puede ir aquí adelante Porque de esta manera se asoma La carita del elefante Y bueno, luego tengo esto que es como un cobertor Y tiene Es una decoración aquí Esto es como un gorrito de elefantito Esto como está grande Yo lo voy a dejar para la parte como de atrás Pero yo quiero que se vea el elefante Vamos a soltar Vamos a soltar la cabeza del elefante ¿Saben qué? Me ayudó mucho que esto también tuviera para colgar Porque así Me sirve que queda más al centro Tengo estos que son unos zapatitos Y ya finalmente Este es un peluche de elefante Que yo vendo aquí en mi tienda Pero pues está totalmente de acuerdo a la decoración Así que lo vamos a anexlar Ya la canasta se ve de por sí muy llena Entonces estaba yo viendo Que lo podemos atorar aquí Para que quede como asomadito A mí me gustan mucho las canastas Así que se desborden Entonces eso me parece ideal Pero ¿Cómo lo voy a hacer para que no se caiga el elefante? Bueno, pues le vamos a poner un hoodie Aquí en la cabecita Y el asa Por eso les digo que el asa me sirve bastante Porque de ahí es que estamos agregando todo Y listo Mira aquí está el pedazo de curly Y vamos a pegar Que está algo así Es que de tono el asiento De aquí de la cabecita Y el moño puede quedar por atrás Para que no se vea tan Para rellenar los espacios Así como que los pequeños huequitos que quedaron Vamos a ponerle unas pilas de papel china Por aquí ya tenemos Bastante Entonces yo le voy a poner Algunas puertecitas Así como desbordándose Bueno, aquí tengo el moñito Y vamos a tapar un poco A disimular el lanchito Pues yo ya había dicho Que ya lo había terminado Pero ahorita yo que estaba haciendo el moño Y vi ya está listo un grueso Dije yo creo que como detalle final Si le ponemos a su alrededor Se va a ver diferente Así que vamos a probarlo Y ya quedó esta canasta Como ven Se ve súper bonita Súper llena La temática del infantito A mí me encanta Espero que les haya gustado No olviden compartir Y si ustedes también la hacen en casa Por favor Etiquétenme aquí En Facebook Y en Instagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!